y pues ya estamos a punto de arrancar esta partida la primera del día de hoy iban rápidamente por un lado y con ahí está para evitar el puño así que va a ser del propio medio laica no fray king carri interesante interesante de esta partida por el tema de que vas va a ser muy activa este visto el torneo de bichler cap es un torneo organizado por impulsos y el sponsor es bichler o axel con estesado dimos cuidado acaban de encontrar la venta lo podrían terminar matando al final de cuentas quien se va a terminar llevando el que lo terminan durmiendo michael cuidadito michael es muy agresivo veinte elementos que puede caer llega el sábado dimos y la primera sangre sólo van a terminar dejando hasta cuenta así es como la escuadra de infamust y es por sale con el pie derecho en esta primera partida x iphone para tratar de hacer retroceder al puro de a leones y hoy está trata de farmear los de pes correspondientes la torre haciendo todo el daño disponible y es así como llega otro que él a favor para la escuadra de infamust la sobreextensión de mini le terminó costando la vida muy buena la rotación también por parte de michael para tratar de regenerarse 20 elementos puede terminar que en la parte inferior y es así como termina muriendo otro que más a favor de la escuadra de infamust y es por haciendo lo suyo por previo van a ir contra ser en ser el que puede caer aquí un ray clic más termina robando un poco de vida saber que puede morir sangre de retroceder esto que termina impactando espirón más también y cuidado porque se va a terminar cayendo y ahí está va a terminar muriendo sólo se termina cayendo y michael se termina haciendo con el kit y no solamente hay los chicos porque le termina dando cargas de urna porque recuerden que hay un pequeño de ley no así que voy a tratar de también está conversando con ustedes mientras haya alguna que otra causa dentro de la partida michael por su parte yendo directamente contra el 20 de ventas seren que puede terminar cayendo aquí también se ve con review y en el espíritu más el ulti también por parte de nato es propia le pone un alto a la vida de ser en del 20 de mente al 5 a 0 en el marcador los chicos de informe se están on fire en esa primera partida es por su parte en la línea de medio vamos a ver a flexión que tiene que retroceder cuidado que tiene muchas tiene dos cargas del poison attack otra tercera mini cuidado tiene una cuarta termina explotando no va a ser suficiente llegan otros propios vamos a ver si lo van a terminar matando a mini ahí está no terminan encerrando mini 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 puede ser el próximo objetivo ya no se va a terminar el que no le dejan el que la lumière y ahora van y rápidamente por alcance es michael que se compromete cuatro la rotación de los chicos de infamous y pues acaba de caer el mid laner y el supo en la parte superior ya ahora rotación constante cuidado van a terminar y en la parte de medio la estructura la parte inferior acaba de caer va a ir contra mini ahí está entran con todo pero dolor interceptar mal lo que puede terminar haciendo algo más en esta en esta partida porque al final de cuentas ha crecido que conecta el espíritu más también con esto la arena blue van y rápidamente contra mínimismo puede ser absolutamente nada que vamos el exorcismo pero el exorcismo no va a ser suficiente esto que llega rápidamente por parte de bing de benny pero ven y lo único que hace es acto de presencia porque el que podría terminar caer en el intercambio va a ser el fire de las fuerzas que caer en dos años que se nos muere a lo que termina llevándose el kill y benny lo único que tenía que hacer aquí es pelear es que estás la escuadra de infamut está muy agresiva 10 a 0 no hay respuesta de apu gastamos el exorcismo pero para que para nada son más de 70 segundos que no vas a tener el último y no conseguiste ningún recurso con ello les ha ido bien hasta el momento la escuadra de infamut y es por ser cuidado parte de medio va a terminar cayendo en manos de maika hamsters no puede hacer absolutamente nada seren que puede ser el próximo objetivo no tiene todavía el astral este disponible van a ir con todos seren que se va a terminar salvando saco el que todavía no consigue la blind a gear pero aún así van a comenzar a presionar la parte inferior cuidado acaban de ver a hansen 666 puede terminar cayendo y ahí está el espero más le termina poniendo un alto y lumiere se termina llevando el kit y cuidado el tp de respuesta del propio que llega rápidamente ya tiene estos mismos y que lo miran a retroceder porque todo el daño se va a encontrar lumiere spirit iphone hoy lo van a terminar matando lamentablemente sacra no puedo hacer mucho con su arena of blood y pues el carcarray de la escuadra de infamut termina cediendo el que no el primer que llega para la escuadra de a poquitos kings y pues cuidado parte de medio michael que puede terminar cayendo aquí el laica también se compromete michael va a terminar muriendo le termina dando el kill a ben y 335 de oro y ahora si los chicos de apu van a ir directamente por la primera estructura en la parte de medio ruta de doble damas para el boy de spirit laica ya no tiene ultimate en la tres propiedades puede llegar en cualquier momento está en la parte inferior ya los vieron cuidado van a ir contra el ben elemento al parecer va a terminar llegando lumiere terminamos agarrando a sexy fat el último propiedad michael también va a ser disponible pero no ahí está le termina impactando al pobre de sexy fat en la parte superior y no solamente yo porque salen se compromete demasiado pero al final de cuentas que se termina y van del kill de michael seren da sus últimos segundos de vida al igual que pues la hot win de michael cuidadito que ya tiene el mordigan y va a ir directamente por el soleito ya con esto sí o sí los chicos de apu van a comenzar a pelear y cuidado porque infamut hablando de pelea lo que ha hecho es un smoke vamos a ver a quién van a terminar encontrando porque su propia buena la cumple enemiga se encuentra la de propens la van a terminar viendo ahí está espirón mar terminamos agarrando a mí ni por la parte de atrás camps se trata de hacer algo con la mortimer 15 no va a ser suficiente pero de apropia va a terminar aguantando cuidado y ésta llega también el 20 de mente al estado último que trata de esconderlo mini que puede terminar cayendo aquí a lo que va rápidamente contra mini pero mini 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 se está curando con el philips hay con al final de cuentas llegaba a lo mierda bien para poner un alto a la vida de mini y cuidado porque al 11 compromete demasiado a lo que termina desapareciendo como quiere mando de sexy fat dos héroes abajo del escuadra de infamut mientras que la de prop es la única que terminó cayendo yo ahora voy directamente contra venia la parte superior pero no el que termina cayendo primero es el ven a la mesa y ahora ven y se compromete cuidado de aprovechando el extorsimo cualquier momento va a terminar utilizando la galletita no va a ser suficiente ver y que se va a terminar salvando y ahora van directamente contra aflix son aflix son que va a terminar cayendo rápidamente wrighting que también pierde la primera vida vamos a ver si puede hacer algo el escuadra de infamut y al parecer pues no se va a poner agresivo porque en la parte superior tenemos alumina que está tratando de llevarse las estructuras e pero por su parte a poquitos kim ya va directamente por los sean termina cayendo de los fire manos de lumière y ahora vamos a ver la respuesta cuidado los chicos de infamut a mí directamente para rechazan el espirón marx y no logra conectarse ahí está determinado de todo a venir cuidado que no tiene un tic cuidado que ven y no tiene un ticiano michael termina robando la inmortalidad perfecta la jugada para protesta la escuadra de infamut y ahora en la tres probé está a punto de caer la calle le estuvo en toda la cara al ver que va a terminar desapareciendo la jugada de michael fue buena pero el problema es que no hay respuesta de los chicos de infamut cuidado en la parte de medio el baile de la meta se compromete van a terminar agarrados a crees no hay respuestas a crees que va a terminar cayendo sin problema alguno y ahora vamos directamente por el shadow diman otro que ir más a favor de la escuadra de apu y ahora apu se viene con todo e se viene con todo ahora como lo sé es que para la persona que está en la transmisión anteriormente cuando se organizaba el dpc hacíamos entrevistas y dentro de las entrevistas a veces una como cáncer hacía preguntas extra no entonces por ahí salía una que otra pregunta que pues a veces si deja los equipos o el constante cambio de equipos algunos jugadores también mencionaban que era un poco aburrido porque no era algo constante para encontrar sinergia en un equipo tienes que estar tienes que estar ahí me tienes entrenando entonces de nada vale que cuidao ven y que termina ayudando para que salen se alegre llevar el kit de lumiere en la parte inferior van a ir directamente contra la de a propes pero es que el espíritu iphone es molestísimo ahora se llega el espíritu amor de sacret y la van a terminar matando a mí xd no más de sal se están trajeando espero yo pero bueno y está rápidamente writing que logra te pierda en la línea inferior cuidado llegado aflicción también el espíritu más llegaba ver y no va a ser suficiente va a terminar cayendo ambos tanto de la escuadra de apó como también los de chicos de infomus y sacros se va a terminar salvando conectábamos el espíritu más y el reino blu pero tan solo para llevarnos el kill del rey en el elemento y ahora van a ir directamente por la parte inferior del exorcismo de la de a propes utilizamos la fortificación pero no creo que sea suficiente tenemos casi todo el tiempo del exorcismo y van a ir directamente por la estructura ven y que tiene que irse para atrás cuidado porque terminan agarrando a lumiere aquí y lumiere que puede terminar cayendo en el zoom que conecta y lumiere que se nos muere mientras que la pelea ahora la pelea está en la parte inferior terminamos agarrando la de a propes pero no va a ser suficiente a retroceder nada más no pueden hacer mucho los chicos de infomus no tienen a su hard carry y solamente ver cómo se derrite sus estructuras lentamente la estructura en la parte inferior la barraca de ml termina cediendo y ahora vamos rápidamente por la barraca de rango termina cayendo rápidamente y ahora pues se van a ir por medio van a ir con todo ven y que llega rápidamente aflicción que trata de ayudar pero no va a ser suficiente cuidado que la muerte me esquices por la parte de atrás terminan el trabajo terminan matando a sacres y ahora van y directamente contra sacos nuevamente cuidado que la van a terminar matando está sin duda y van de sangre y esto podría ser todo en la partida no hay baila que está el daipa que acaba de hacer secret otra vez el zoom de bernie van a terminar matando posiblemente a michael spirit iphone michael está muerto y con ello otro set de barracas que lo va a terminar tomando los chicos de apu 23 minutos de partida y mandan el gg la escuadra de infamos u y es por mandan gg